Uno de los videos más grandes que he subido a este canal es el de la lectura de deidades. Yo jamás pensé que un video sobre una tirada de tarot que sea ser podría llamar tanto la atención, pero veo que muchos de ustedes están muy interesados en trabajar con alguna deidad. Y de eso se trata el video del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo trabajar con una deidad, qué se necesita para trabajar con una deidad, cómo es trabajar con una deidad, y por último les voy a dar algunos cuantos tips que les van a servir mucho para los que apenas van a empezar a trabajar con una deidad, los que ya están trabajando con una deidad y pues también para los que simplemente quieren observar de lejitos. Les aseguro que en este video se van a aclarar todas sus dudas. Acompáñenme, yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Pero antes de empezar el video tenemos un mensaje de nuestro sponsor del día de hoy, Temu. Temu es una aplicación de mercado en línea con una selección enorme de artículos. ¿Quieres una pila portátil que también es un abanico? Temu lo tiene. ¿Quieres un casco robótico samurai con LEDs en la frente? Oye, Temu lo tiene. Al parecer a la gente de Temu le interesan los temas brujiles porque se veían muy felices cuando me contactaron para pedirme este anuncio. Tan así que me regalaron este portabelas de búho. Como muchos de ustedes sabrán, yo trabajo con hades y a ese le representan con unos cuantos animales, entre ellos los búhos. Asimismo también me dieron este disco para lecturas con péndulo. No saben la cantidad de tiempo que he estado buscando uno de estos y este me va a servir para futuras investigaciones paranormales. O incluso si lo único que quieren es decoración brujil para su cuarto, pues déjenme les digo que Temu también tiene. Y no solo cosas brujiles, sino que Temu en verdad tiene una vasta selección de cosas. Desde ropa hasta peluches a accesorios. Yo en lo personal he comprado bastantes artículos ya de Temu y déjenme decirles que no decepcionan. Específicamente con la calidad y el precio. Varias de las cosas que van a estar viendo en Temu en verdad que no son nada costosas. Por ejemplo, una de las cosas que compré fue esta licuadora mini a tan solo $192 pesos. Y les aseguro que licúa muy bien. Entonces, ¿qué están esperando para ir a comprar algo? Les informo que tenemos un código de descuento, lo están viendo en pantalla y también lo pueden encontrar abajo en la descripción. Este les va a servir para recibir un 30% de descuento dentro de la aplicación. Así que vayan y cómprense algo bonito. Se lo merecen. Asegúrense de usar el código de descuento para que no les salga caro. Aunque, este Temu no va a salir caro. Primero que nada, ¿cómo trabajas con una deidad? Hay mucha gente que decide simplemente empezar a traerle ofrendas a una deidad. Yo no sé si sea tan simple. Esto es un pensamiento que yo tengo. Ya es allá ustedes pensar lo que sea. Sé que tal vez muchas personas de las que escuchen esto se puedan ofender. No es mi intención, pero yo siento que si tú le estás dando a una deidad un altar, una estatua, prendas, si estás siendo un buen devoto a esa deidad, no necesariamente significa que estás trabajando con esta deidad. Para trabajar con esta deidad tiene que ver como asimismo un intercambio mutuo. Yo, en lo personal, no creo que pueda existir un intercambio mutuo si tú no tienes una manera de comunicarte con esa deidad. Entonces, si tú estás simplemente entregando tributos a una deidad, prendiéndole su velita, comprándole cosas, muy probablemente estás haciendo a esa deidad muy feliz. Como les digo, esto es simplemente mi forma de ver las cosas. Sé que muchos de ustedes probablemente llevan trabajando años con sus deidades y tal vez nunca hayan hablado con ellas y están cómodas o cómodos con eso. Y en lo personal, no me podría importar más o menos, yo solo estoy feliz de que estén haciendo su propio camino mágico. ¿Qué es trabajar con una deidad? Para mí, es el acto de intercambiar favores con una deidad. La deidad, por algún motivo, se interesó en ti y ésta quiere empezar a ayudarte. Gracias a las lecturas de deidades que hago de tarot, me ha tocado presenciar un sinfín de energías de deidades. Puedo decirles más o menos cómo son todos, pero ahorita vamos a eso. Algo de lo que he notado es que muchas veces se interesan más que nada en brujos o brujas que apenas están como creciendo en el mundo. Puede que vean el potencial atrás de estas personas y desde un inicio los quieren como reclutar, por así decirlo. Es más, muy probablemente muchos de ustedes brujos y brujas ya hayan tenido uno que otro llamado de alguna deidad y muy probablemente no se dieron cuenta. Por ejemplo, no sé si sabían que a Loki le gusta mucho mandar arañas. Si de la nada estás empezando a ver muchas, muchas, muchas arañas en tu casa, tal vez es Loki tratando de hablar contigo. Y así como Loki, hay muchas deidades que tratan de comunicarse de distintas formas. En sueños, en visiones, en pequeñas coincidencias. Quieren trabajar con una deidad, simplemente encuentren alguna manera de comunicarse con ésta y vean cuál es su opinión. Aunque muchas veces nosotros querramos a una deidad, ésta no tiene por qué correspondernos. No importa si tú le regalas todas las cosas del mundo que quiera. Esa deidad tiene el derecho aún así de decirte que no. Pongámosme aquí por ejemplo, una de las deidades con quien más quiero trabajar yo era con Amaterasu, deidad japonesa de El Sol. Me encanta Amaterasu, me encanta toda la historia atrás de ella. Cuando le pedí permiso de Amaterasu para trabajar con ella, claramente me dio un no. Y cuando investigué por qué, me di cuenta que es muy difícil trabajar con Amaterasu. Más que nada porque ella pertenece a la cultura Shinto. Es una cultura que sigue existiendo hasta el día de hoy y es muy estricta con sus rituales. Desde los templos que tiene Japón hasta las costumbres que tiene, los bailes ceremoniales. Todo lo que hacen es la forma en la que veneran a sus deidades, como Amaterasu por ejemplo. Y yo en ningún lugar de mi cuarto puedo tener algo Shinto, ¿saben? O sea, no he ido a Japón. Eso va a cambiar. De hecho, cuando ustedes estén viendo esto, voy a estar oficialmente en Japón. Entonces vayan a mis historias en Instagram y manden un saludo. Pero sí, yo no tengo nada de conocimiento de cultura Shinto. Entonces era más que obvio que Amaterasu me iba a rechazar. Y así lo hizo. Entonces, ¿qué es trabajar con una deidad en pocas palabras? Es el intercambio de servicios. Yo trabajo activamente con Hades. Y aunque no muchas veces estemos con una comunicación abierta, él siempre me está mandando ayuda. Y yo siempre estoy agradeciéndosela con ofrendas y venerándolo, por así decirlo. Me van a decir, ¿cómo te ayuda Hades Pato? Muy simple. Le tienes que pedir a una deidad que te ayude con lo que pueda ayudarte. Obviamente, no le vas a pedir, no sé, Hades que te ayude con el amor. Digo, tal vez sí te pueda echar una que otra mano, pero no es su área de expertis. Quieres algo del amor, pues ojalá trabajes con alguien como, no sé, Afrodita, Tator. No sé si sepan, pero Hades tiene una gran conexión con el dinero. Entonces la mayoría de lo que le pido es ayuda con el dinero. Y claro que ha funcionado. Una vez que ya sabemos qué es el trabajar con una deidad, ¿qué les parece si hablamos del cómo trabajar con una deidad? Esa es la pregunta que más me hacen. Siempre llegan y me dicen, oye, Pato, es que, ok, me tocó Apolo. ¿Qué hago con él? ¿Cómo debería de hablarle? ¿Qué le debería de dar? Es como, ok, entiendo que me vean a mí a veces como un guía o alguien que les pueda enseñar muchas cosas, pero desafortunadamente yo no tengo el conocimiento de todas las deidades del mundo. Yo solo trabajo con Hades. Como les dije, me ha tocado sentir la energía de muchas de las deidades. La mayoría de las deidades que pasan por mi casa a la hora de hacer la lectura, pues las puedo llegar a sentir. Pero no tengo el gusto de trabajar con ellas. Entonces el primer paso para trabajar con una deidad es encontrar un método de comunicación. Es más, les recuerdo, no siento que puedas tener un trabajo efectivo con una deidad si no puedes comunicarte con esta. Algunos cuantos métodos de comunicación son el péndulo, tarot, alguna moneda. Y el método que a mí más me gusta y el que considero yo más popular, las velas. Yo lo que hice fue comprarle una vela de su color favorito, negro, a Hades. En esa misma engrabé su nombre y en la base puse su símbolo. Van a decir, Pato, ¿cómo sabes cuál es el color favorito de tu deidad? Ah, paso número 2 para trabajar con una deidad. Aprende de tu deidad. Yo mismo sé cuáles son los animales con el que se le representa. No tengo idea cómo se diga en español, pero es como la cabra que tiene cuernotes. En inglés es como el ram, las lechuzas y las serpientes. Mucha gente va a decir, ah, ¿y los perros? Hades ama los perros. No es representado con los perros, pero como ustedes saben, Hades ama los perros. Tiene uno que quiere mucho en el inframundo. Y a contrario de la creencia popular, Hades hace cosas que no haría por nadie por Cerberus. Hades por Cerberus hace cosas que no haría por nadie. Sus colores favoritos son el negro y el plateado. Las ofrendas que se le dan a él como tal deberían de ser tiradas. Tiene un nombre. Sé que muchos de ustedes me lo van a poder poner en los comentarios, pero este tipo de deidades como Hades tienen un nombre que la mayoría de las cosas que tú le das tienen que ser tiradas al suelo. ¿Por qué? No entiendo muy bien, pero es lo que escuché. Asimismo, era muy raro que a estas deidades se les venerara con incienso, entonces tampoco es como lo más óptimo. Pero una vez más, con que sea del corazón, vale. Una vez que tengas el paso número uno, un método de comunicación, y el paso número dos, contexto sobre los gustos e historia de tu deidad, estás más cerca que nada de poder trabajar con esta. Lo único que faltaría sería empezar a crecer su relación. Al inicio puede que sientas su energía un poco lejana. Es normal, apenas estás construyendo un lazo con esta deidad, pero mientras más trabajes y más trabajes y más platiques y más platiques, más intensa vas a poder sentir esa energía. Las energías cambian. Por ejemplo, cuando Hades está cerca a mí, me da mucho, mucho, mucho sueño, pero me da mucho gusto porque yo batallo mucho para dormir, entonces cuando lo siento cerca, pues me ayuda, ¿no? Pero les juro que esto no solamente recae ahí. Mientras más espiritual seas, más vas a poder como visualizar su energía. Una de las historias que más me gustan de una persona trabajando con una edad es la de mi novia, Teffy. Teffy trabaja con Ra, no es sorpresa, muchos de ustedes lo saben. Hace mucho nos tiramos de Bungie, del Bungie más grande de Latinoamérica. De hecho, tengo un video. Vayan a verlo, solo ponganle, me tiré el Bungie más alto de Latinoamérica, a Torremeseta, les va a salir. Y en esa parte, mi novia andaba muy confiada, andaba de que yo me voy a tirar del Bungie, va a estar bien padre, me encanta. Yo estaba bien culeado, yo me estaba miando. Me tiré yo primero. Y como que cuando me tiré, mi novia vio y pues obviamente le empezó a dar un poco de nervios. Seguía ella y como que a mitad de camino, ya cuando tenía la caída enfrente de ella, como que le empezó a dar mucha ansiedad. Yo obviamente no lo pude ver, ella estaba lejos de mí, ella estaba como en el puente, yo estaba en el barandal viendo. Estuvo en el barranco como 2-3 segundos y se hizo para atrás, creí que se iba a salir, creí que ya no lo iba a intentar. Cuando de pronto se vuelve a poner en el barranco, pasó unos cuantos segundos y ¡fum! Se tira. Cuando llega, le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué te fuiste para atrás? Y me cuenta que ella efectivamente estuvo a punto de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero tirarme, me arrepiento. Cuando de pronto, da el paso para atrás, el primer paso cuando se retira del barranco, y dice, Ra, ayúdame, estoy muy nerviosa. Y dice que ella escuchó una voz en su cabeza que decía, no te preocupes, yo estoy aquí atrás de ti. Y que cuando volteó, vio al sol. El sol estaba justamente dándole a su espalda. En un día un poco nublado, ahí estaba el sol. Y son esas cosas las que me hacen disfrutar mucho del trabajar con una deidad. Mucha gente te dice, uy, es que tu trabajo es exponencia. Uy, es que ganas muchas cosas. Sí, eso es cierto, pero no solo consigues eso, también consigues amigo, un hermano, un padre, un abuelo, una abuela. En verdad, las relaciones que formas con las deidades llegan a ser muy profundas. Y más fuerte a veces que alguna que otra relación que tienes, pues no sé, aquí. Último consejo que les voy a dar para la gente que está tratando de comunicarse con su deidades, simplemente pónganles una señal. Yo le dije a Hades que siempre que quiera hablar conmigo, me mande algún animal negro. El que sea, cualquier animal negro, y yo voy a hacer una lectura con él. Hace poquito me dio mucha risa porque hace mucho que no podía hablar con Hades. Había estado batallando en contactarme con él. Y dije, Hades, por favor, si quieres seguir trabajando conmigo, dame una señal. Yo soy bien dramático de payaso y yo siento que cada dos días Hades ya se aburrió de mí. Y de pronto, iba manejando en la carretera y una camioneta negra Ram, como el animal con el que se asocia, pone como enfrente de mí. Nada más se queda dos segundos a mi velocidad y luego se va a la lejanía. Último quiero hablar un poco sobre las experiencias que he tenido trabajando con deidades. Como les digo, he logrado sentir varias presencias. Las más abrumadoras, fácilmente la de Écate, que es una triple diosa, diosa de las brujas, diosa de la magia. Y la de Sekhmet, que es una diosa egipcia, creo que es diosa de la destrucción y diosa de la guerra. Hija de Ram. Esas dos deidades en verdad que tienen una energía muy, muy, muy intimidante. De esas que te hace sentir como que hay alguien atrás de ti. Abrumadora incluso, ¿sabes? Es muy loca. No podría decir si ellas me dan energía de madre, de padre, de abuela. Está raro. Algunas de las diosas que me han tocado que tienen energía de madre son Afrodita, Nid, Perséfone, Hera, Hathor. Todas estas deidades irradian mucha confianza, irradian mucha paz. Cada una de ellas tiene lo suyo. Por ejemplo, Freya nunca me ha tocado, creo que tal vez una vez, una vez. Pero nunca me ha tocado que Freya trabaje con un hombre. Le encantan las mujeres. O sea, es bien difícil que un hombre trabaje con Freya. No lo he visto. Al mismo tiempo, Freya sí es una diosa muy cotizada. En mi lista de dioses con energía de padre, tan claramente Hades y Ra son con los que más convivo. De que Ra es la deidad de mi novia y Hades es mi deidad. Y se los juro que su energía es muy calmada, muy como... Te da confianza. Te da no abrumadora, sino abrazadora. No sé si eso sea una palabra, abrazadora. Creo que suena a quemar, pero no. Yo me refiero a que te abrazan. Son muy cuidadores. Y aunque cada uno tiene sus cosas, por ejemplo, Ra es más como metido. Y Hades es más como de los que fingen un poco de desinterés, pero ahí te están cuidando. Mismo, también he tenido dioses con energía de Tío. Como Loki, Poseidón, Hermes. Terminas encontrándote con energías muy, muy, muy locas. También ya dos veces me ha tocado hablar o sentir la energía de Lucifer. Y es muy tranquila. Ya después de investigar o de meterme un poco más en el mundo de la magia, me doy cuenta de que Lucifer también está basado en una deidad de la mitología griega. Y no necesariamente es el demonio del que todos hablan. E incluso, si es el demonio del que todos hablan, sigue siendo una deidad, por así decirlo, bastante, bastante tranquila. No sé si ustedes catalogan ángeles como deidades, pero también San Miguel. Tiene una presencia muy fuerte. Pero fíjense que él no me da la energía ni de un padre ni de un tío. Me da la energía como de un hermano. No importa qué tan agresivo o oscuro te toque tu deidad. Muchas veces siempre son muy amables. Una vez, una de las primeras deidades que me tocó como, por así decirlo, decirle a una persona que esta deidad quería trabajar con ella, es Huitzilopochtli, que es el dios azteca del sol y de la guerra. Al inicio yo estaba súper intimidado y más porque sabía que los sacrificios que se le daban, las ofrendas que le daban a este tipo de deidades en esos tiempos eran de que un corazón humano, dos hombres y un río de sangre. Le dije, wey, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ayudé un poquito a la persona que le tocó trabajar con Huitzilopochtli. E investigamos y dimos con que a él le gustan los colibrís. Y su nahual es un colibrí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Sea amable con los colibrís. Pon una casita de colibrí. Y si hay un colibrí que va más, tal vez es él. O incluso cada colibrí que te manda. Y me ha dicho que le ha tocado trabajar de manera muy cool con él y que no se ha sentido como una hostigada, que nunca ha sentido ninguna cosa agresiva. Entonces les digo, no importa si se intimidan con la deidad que les toca, la mayoría son súper relajadas. Hay deidades un poco más estrictas que otras. Una de las cosas que les pido que digan en la lectura de deidades es, por favor, dile qué le puedes entregar. Una vez más, el trabajo es trabajo de deidades, no es caridad. Están buscando un intercambio. Si tú quieres trabajar con una deidad muy grande, como por ejemplo Amaterasu, y lo único que le puedes entregar es un escritorio, tal vez no te diga que sí. Ella tiene templos, su nombre, ella tiene un chorro de cosas, y hay un chorro de gente que la venera. Te puede decir muy fácilmente que no. Afortunadamente a mí me ha tocado lidiar con deidades muy amables. A veces súper comprensivo y me trata muy bien. Pero si hay deidades que son muchísimo más estrictas, no se andan con tonterías. Por eso que siempre les digo que no es para principiantes. Porque si tú no te tomas en serio este trabajo y terminas faltándole el respeto de alguna manera a una deidad, y esta no es tan comprensiva o aún no te conoce lo suficiente como para entender cómo eres, muy probablemente las cosas se salgan de control y te terminen pasando cosas malas. No creo que te maten a la chingada, pero sí creo que te pueden pasar cosas malas. Creo que dejé todo muy claro. Es bastante sencillo trabajar con una deidad. Lo más importante es conseguir un método de comunicación. Fíjense a mi curso de tarot si quieren hablar con ellos en las cartas. Yo les enseño. Si les gustó el video, no olviden de comentarme ¡Wow, Pato! ¿Y a ti cómo te puedo contactar mediante las cartas? No se olviden de darle like y de suscribirse. Estamos tratando de llegar a los 100.000 suscriptores antes de final de año. Difícil, pero yo sé que podemos. Si mismo les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno de vlogs más normales y cosas por el estilo. Voy a estar subiendo mucho contenido en Japón por si les interesa eso. Ven a suscribirse de una vez. El otro canal es de videojuegos de terror. Ese es mi favorito. Me encanta. Lo amo. Está creciendo muy orgánicamente. Muy feliz. Es una comunidad pequeña pero amable. También agradecería que se pasasen por ahí. Ese es Patos Games. Sin nada más que decir. Les agradezco que hayan estado hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video la próxima semana. Hasta la próxima y... Chao, chao.